Limpia bien el ataque al costado, izquierdo para Pedroso. Va a meter el centro con la zurda, Pedroso... ¡Gol! Rodríguez, ¡Gol! De Tacuare, comenzó a mover la pelota sobre la derecha, después un cambio de frente para descomprimir, para limpiar completamente el ataque al costado izquierdo. Desde ahí vino el centro al área y otra vez uno de los protagonistas sobre la derecha llegó para cerrar, para lanzarse y empujar esa pelota. Nada que hacer para Aguilar y Tacuare que sueña con quedarse en primera. Tacuare dice, yo soy de primera y acá me quiero quedar. Por Derlis, por Rodríguez, por Derlis, Rodríguez, Tacuare, uno, Luqueño cero. ¡Nueve, setenta! El gol se produjo a los cinco, segunda etapa. Y gran protagonista y gran responsable de este gol de Tacuare es Oscar Ruiz, porque él inicia la jugada por derecha, va haciendo la diagonal limpia un par de hombres, después como decía Oscar, descomprime absolutamente nada, porque abre en soledad para que ingrese hacia el sector izquierdo. Rodríguez, Pedrozo, el lateral izquierdo de Tacuare, este saca un centro perfecto. Nuevamente Ruiz había aparecido ya dentro del área, peina Cureí esa pelota, eso engaña a todo el fondo de Luqueño y en el segundo palo aparece Derlis Rodríguez en un rol de nueve prácticamente para cerrar, para atropellar y empujar frente a Alfredo Aguilar. Vale todo aparentemente y con el gol de Rodríguez, respira aire de primera, Tacuare que le gana 1 a 0 a Luqueño. ¡Nueve y sesenta! Apareció Derlis Osmar Rodríguez Maciel, delantero paraguayo nacido en Capiatá hace 26 años, marcando su gol número 6, en primera el cuarto en este año. ¡Nueve y sesenta! ¡Que le pega Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Esportivo Luqueño que se cansó de buscarlo en todo el segundo tiempo! Algunas veces tenía claridad, en otras no. Y en esta apareció la claridad de la experiencia y apareció la claridad de la calidad. Rodrigo Rojas le agarró de primera, luego de que se la bajaron ahí cerca de la media luna del área. Le pegó a esa pelota directo abajo. Inalcanzable, inatajable para Gaspar Servio. Para que lo empate el Esportivo Luqueño. Para que lo festeje la ciudad de Luque. Por Rodrigo, por Rojas, por Rodrigo Rojas. Luqueño, 1. Tacuare, 1. ¡Nueve y sesenta! El gol se produjo a los 41, segunda etapa. ¡Qué golazo para que el Luqueño empate! ¿Y quién más si no es Juan Rodrigo Rojas? El líder absoluto natural que tiene este equipo. Es el capitán sin brazalete del equipo de Julio César Cáceres. Todo inicia en una jugada por izquierda. Se va a ruidía. La pelota larga y aérea le queda a Rodi Ferreira. Rodi baja de primera para que termine impactando con un derechazo que fue quemando el pasto. De Rodrigo Rojas y móvil. Queda Gaspar Servio cuando el arquero argentino intenta reaccionar la pelota. Ya estaba sacudiendo las redes. Golazo de Rodrigo Rojas. Luqueño encontró un gol de la nada. Y qué gol paso le da a Tacuare hacia la intermedia. Al menos este gol porque este gol lo está poniendo al Tacuare en zona de descenso. Con el gol de Rodrigo Rojas. Tacuare 1. Luqueño 1. ¡Nueve y setenta! Nacido en Lambaré hace 35 años apareció Juan Rodrigo Rojas Ovelar. Marcando su cuarto gol con la camiseta del esportivo luqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!